como la televisión sean bienvenidos a este espacio creado por adictos al cine y para adictos al cine y el día de hoy me siento de maravilla me siento honrado porque el día de hoy me acompaña con rado ortiz mi hermano bienvenido a este espacio muchísimas gracias hermano yo feliz también de poder compartir hablar a la gente que sabe de cine un neófito como yo de verdad estoy feliz estoy yo de compartir con usted un personaje que fue gran parte de mi infancia porque yo crecí en la ciudad nueva pensarte a dañarla porque ahí es donde está ustedes porque el público porque yo comencé muy joven en ese asunto y él todavía es muy joven también para que no se vaya a pensar que yo soy un señor mayor quizás el otro día yo le dije eso a frank peroso que es un viejito así es la cosa cuente cómo fue que usted empezó en la actuación sus primeros pasos en 1978 en bueno allá en san pedro llegó joven cruz a la academia de música que era donde yo estaba estudiando en ese caso y siempre me atrajo el arte y veo yo a este señor hablando de teatro cuando escuché teatro eso fue una palabra que me sonó bastante como profundo me inquieto le pregunté a para uno pertenecer al teatro dice no te quiere inscribir vamos a dar un curso y bueno pues eso apúnteme y por ahí comenzamos allá estaba yo todavía no había entrado a la universidad pero ya él pertenecía a bellas artes al maestro de aquí de bellas artes y él fue a san pedro a dar ese curso y por ahí comencé ya luego me invita a trabajar aquí con él y por ahí arranca la cosa cuál es el primer trabajo que usted hace como actor podríamos decir bueno allá en san pedro mi gran primer trabajo fue teniendo como alrededor de 11 años siendo un muchacho muy inquieto mi padre ustedes saben que tenía la costumbre de dar pela entonces yo aproveché un día que había una tía mía que era hipocondríaca y que le daban unos temblores y una cosa el viejo mío era acostumbrado a dar pela digo que él por algo una travesura esa normal que uno hace de muchachos viene para encima dame ahí agarré yo por debajo una mesa que tenía una serie de vasos de esos que usaban los santos antes de esa vela de de vaina eran velones y entonces esos vasos habían como seis ahí arriba yo agarré eso lo viré y me tiré así con los ojos mirados y haciendo ahí cuando mi tía vio eso ya fue la primera que se alarmó y dijo cuando yo vi el efecto y el viejo mío de ahí para allá se controló ya no me daba pela yo después fue quien le fui haciendo la gestión a los demás hermanos para que no le dieran pela éramos mucho y entonces el viejo mío ya tú sabes el entrenamiento de él era pero él se llevaba cuenta de que eso era fingido cuando él vio el menudo que yo empecé a ganar y ya yo le pude explicar digo yo te truquea a ti porque yo lo hice voy a propósito pero mientras tanto él me decía está tranquilo que tú sabes que a ti te da una vaina y te pone y como que te suben los nervios me dieron agua en azúcar con sal ese día para bajarme los nervios yo nunca he sufrido de nada pero yo me imagino que después de que tú se lo dijiste que ya el menudo lo había calvado pero alguna vez usaste esa habilidad por ejemplo en el colegio no en la escuela en la escuela pública era un chamaco pobre yo no sabía que existía masita y leche allá hicimos algo de comedia y tal pero yo aún no tenía esa apreciación de la posibilidad una vez que uno tiene sus dudas siendo muy joven yo a los 11 años más o menos en sexto recuerdo que una profesora preguntó y qué le gustaría a ustedes hacer como profesionales y yo en mi mente lo que percibí era en esa época estaba muy pegado el puma yo lo veía en telenovelas lo veía cantando y me gustaría ser como el puma y esa era la visión más o menos cercana que yo tenía de lo que quería hacer pero hasta vergüenza me dio porque decía yo qué voy a hacer tal pero bueno las ideas que nos llegan desde muy temprana edad hay que ponerle atención hay mucha gente que a veces tiene esa inseguridad tiene esa incertidumbre de no saber a qué dedicarse en un momento dado pero real y efectivamente la intuición a temprana edad te dice para dónde que debe coger lo tuyo y por dónde anda el talento realmente si es importante hay gente que deja morir eso por vergüenza pero hay que bajar sin perseguir lo que uno quiere eso es ideal una cosa como llega a ciudad nueva a tu vida bien yo trabajando yo paso después de eso trabajo aquí en bellas artes teatro nacional lo que es usted todo el mundo en una serie de obras que trabaje con yo en mi grupo yo vine incluso estudiar aquí a bellas artes después para cerrar en el ciclo completo pero aquí trabajé en varias obras pero te digo la verdad que en un momento de razonamiento dije pero bueno ven acá cómo es esto como que el teatro aquí es un asunto como que económicamente no anda muy como que me metió el juicio y volví para san pedro a terminar mi carrera de ingeniería eléctrica lo cual termine pero aún así ya envenenado profundamente por el arte empecé a dar curso por todos los pueblos y ya y por allá 90 y pico 94 95 algo así estando un domingo en la puntilla de puerto plata esperando un grupo de delincuentes jóvenes que yo había le estaba dando clases de actuación yo a las 2 de la tarde en un pueblo lejano y pensando digo pero qué hago yo aquí cuando estos muchachos no valoran lo que yo estoy haciendo lo menos si yo quiero realmente dedicarme al arte yo debo ir al teatro al arte en sí de nuevo para profesionalizar mi trabajo y entonces me dirigí al otro día y fui a caribe show ahí me encontré con juan maría almonte que ya habíamos trabajado antes en teatro y le planteé mi inquietud ahí comencé con un par de personajes que por ahí comencé tú sabes y ya luego voy a trabajar en telecentro con maría del carmen en una producción que ya tenía llamada tiempo de todos creo que comenzó con carlos alfredo luego estaba ella no recuerdo con quién el caso es que yo comienzo a trabajar con ella y en ese momento aparece Alfonso Rodríguez que tenía la inquietud de hacer una serie y tal y yo le dije oye bien yo tengo ya planificado hacer una un sitcom y tú sabes hacer eso claro yo tengo uno que son como de una familia electrónica en ese momento yo le llamaba la familia electrónica que eran de unos personajes que eran como los objetos de una casa de vera, televisor, todo eso que la gente vivía una vida como superficial pero al momento que la familia se retiraba los objetos despertaban y empezaban a tener como cobrar vida y empezar a cuestionar el comportamiento humano esa era la idea que luego se convirtió en los electrolocos yo le presento eso a Alfonso Rodríguez y él le interesó y me dijo tú eres capaz de hacer un guión de una serie que yo quiera hacer tipo El Chavo, qué sé yo digo dame la idea, pam y ahí arrancamos el primer guión de Ciudad Nueva lo hago yo y por ahí comenzó mi proceso con Alfonso el de los ojos grandes el de los ojos grandes pero desde un principio tú tenías pensado participar o fue Alfonso que lo decidió como personaje no, Alfonso es quien me mete en la producción porque Ciudad Nueva es de Alfonso es una idea de él que él dice mira, en un barrio, una cosa, tal y ahí comenzamos a diseñar el personaje y nada, ya lo demás es historia pero es Alfonso quien toma la iniciativa pero, ¿cómo fue ese proceso de crear a de los santos? ah bueno, tú sabes que allá se trabajaba en equipo ahí había un equipo de creativos donde estaba Virginia Binet, Miguel Alcántara el mismo Alfonso entonces un súper creativo y empezamos a establecer nosotros teníamos un equipo de guionistas en la que estaba estaba yo estaba el maestro Puchó estaba Virginia Binet, Miguel Alcántara estaba este muchacho Humberto Espinal que luego fuimos agregando otras personas pero hasta ahí estábamos nosotros como parte de ese equipo y sentados diseñábamos todo diseñábamos los guiones diseñábamos todos los personajes tuvimos varias reuniones con Alfonso tal incluso debo decirte que esos personajes se barajaron inicialmente quienes iban a trabajar esos personajes eran Cusquín, Boruga y no recuerdo cuál era el otro pero yo sé que Cusquín y Boruga Boruga era quien iba a ser el personaje que yo hacía para que sepa pero eso en verdad fue un movimiento atrevido sí, claro Alfonso tiene esa ventaja Alfonso es un tipo de amplias iniciativas Alfonso es un revolucionario es un tipo que no es un tipo arriesgado de verdad es un tipo de armas tomar o sea es un tipo que cuando dice vámonos por ahí él no tiene que ver la raza o dice raza con todo ¿y cómo fue para ti trabajar con Alfonso? excelente excelente Alfonso es un tipo que en primer lugar protege mucho su personal tiene algo muy positivo pero que convierte a veces en negativo que es muy pasional él es muy pasional él te adopta como amigo como en llave como familia como hijo y cuando tú de alguna manera no le ¿cómo diría? no le recompensa lo que él espera ah pues también se hace tu enemiguito es un tipo acelerado o sea como es tan pasional así como te ama te odia o sea fácilmente es un tipo que tiene esa condición pero es un súper es un súper creativo es un tipo que a mí me enorgullece mucho haber participado con él porque es el tipo es el tipo que pone mi nombre en pantalla o sea ¿a qué me refiero con el nombre? que tú sabes que tú trabajas en ciertas cosas y te ven y tú logras meter un personaje quizás pero a ti no te presentan con tu nombre te presentan con un lenco y te ven la gente te ve pero es la primera producción que él comienza y le pone nombre a cada quien Liz Soto Laura Guzmán eh Mickey Montilla o sea a todo el mundo él le pone su nombre y con Raúl Ortiz entonces la gente se va grabando eso y tú te vas haciendo muy muy personal muy cercano a la gente ¿cómo fue para ti cuando la gente ya empezó a reconocer quién era Conrado Ortiz? bueno mira yo diría que una de las ventajas que me permitió no ponerme loco por así decir es el hecho de que ya veníamos trabajando en San Pedro durante un alto periodo yo dirigía los grupos de teatro yo era profesor en la universidad porque luego yo terminé la ingeniería yo me dediqué yo fui director de los laboratorios de física y yo era uno de los tipos que más arraigo y atraía a la gente porque tenía una dinámica distinta de hecho me considero ser uno de los gestores en términos educativos de una metodología bastante avanzada dinámica más sociable podríamos decirte más empático o sea yo no soy el profesor tradicional y convencional sino que yo intento hacer conciencia del individuo de lo que está primero como medio ubicar al estudiante en el contexto en el que uno se encuentra dentro del ambiente educativo por ende eso permitía que yo tuviera como un mayor acercamiento y eso me creó una cierta podemos decir no fama pero sí como un reconocimiento a nivel público entonces ya en San Pedro ya venían conociendo mucha gente San Pedro parte de la región yo también daba muchos cursos y tales y eso me permitía como que tener un reconocimiento y ya como que el que me llamaran por mi nombre de hecho cuando mucha gente empezaba a reconocerme en la calle primero yo tenía que preguntarle si pero de donde ¿entiendes? porque no sabía si era de la universidad donde yo trabajé con más de 500 estudiantes o si era ya el reconocimiento dentro de la televisión y eso no fue muy complejo para mi manejarlo hemos manejado también desde el punto de vista filosófico lo que es el control de los egos y eso me ha permitido poder vivir diferentes etapas en mi vida sin ningún tipo de frustración ni ningún tipo de conflicto yo sigo siendo el mismo tipo en el momento que tenía ese alto nivel de fama como el que hoy día soy un infame eso es súper importante porque al fin y al cabo no somos nada si somos muchos somos muchos somos muchos somos seres extraordinarios seres especiales somos seleccionados para dirigir esta humanidad somos los que debemos realmente sacar como te digo todo este planeta a flote la humanidad en términos general si somos lo que no podemos es creernos superior a los demás ahí hay problema debemos pensar en la posibilidad de ser superior a nosotros mismos o sea es como tú vas escalando en tu proceso no solo cognoscitivo sino también de control personal para evitar una serie de tragedias y una serie de males que hoy día afectan nuestra sociedad si uno puede tener una filosofía de vida como diría tal vez el 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 yoga ramacharaki o quizás el vatibiranta suamishila el praupada vida simple pensamiento elevado o sea usted tiene un pensamiento en búsqueda de lo trascendental de ver más allá de ser mejor ser humano de hacer de que la superioridad que se ha determinado que tenemos nosotros los humanos se vea manifiesta pero a través de acciones supremas en la que no nos dejemos llevar por el instinto no nos dejemos llevar por los impulsos emocionales y las pasiones sino que también tengamos la posibilidad de crear una visión de vida superior donde realmente respetemos de una forma ética la vida de los demás la vida en el planeta un poco por ahí como dice un gran filósofo conocido Dios mío qué ciencia hablando de evolución algo de lo que yo me he dado cuenta que a pesar de que ha evolucionado mucho lo que es el cine la televisión y las producciones yo me he dado cuenta que no se ha podido emular de nuevo el éxito que tuvo Ciudad Nueva ¿a qué usted cree que se le va a eso? que en ninguna de las otras producciones he estado yo sorry no se ha dado no 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 le voy a decir lo siguiente no hay muchos aspectos tiré eso medio broma medio serio yo pienso que en el trabajo que realizamos de ahí yo tuve una participación bastante significativa otra eso fue un proyecto en la que estaba algo bien elaborado Alfonso supo elegir a la gente que estaba en eso entonces se encajó no hubo no hubo nada forzado o sea allí se buscó y se permitió que se hicieran las cosas de la manera más natural posible había mucho de entrega había mucho de de ese afecto real de esa búsqueda sincera de hacer el trabajo bonito de hacer el trabajo bien definitivamente es es una magia es como decirte cuando aparece el verdadero equipo dispuesto a hacer lo que tiene que hacer es más o menos eso hace un rato estábamos hablando y tú me dijiste también que eres acting coaching ah bueno lo que pasa es que trabajando hoy día con la compañía de cine de Imáconos Imáconos Film he tenido muy buena participación en ese campo porque además la mayoría de las películas que ha escrito el indio yo he estado dentro del equipo de libretista y guionista perdón libretista es televisión en la diría que en el 95% de las películas que ha realizado el indio yo he tenido una participación como guionista el hecho de aprenderme de saberme eso y la experiencia en la actuación me ha dado la facultad y mi entrenamiento como profesor me ha dado la facultad también para enfrentar proyectos de magnitudes como el cine llevando a cabo el trabajo de los actores tú sabes que hay un problema muy serio en la mayoría de las películas el director por lo general tiene mucho que preocuparse por los planos por la luz donde lo pone el artista del vestuario todo el personal de producción entonces tiene que hablar mucho con eso pero a veces descuida lo que es el trabajo del actor y descuida mucho más lo que es el trabajo de los extra y yo soy un abanderado un verdadero un abanderado de que un extra no es simplemente un tipo que pasa por ahí no es un figurante es un tipo que su movimiento escénico puede indicar lo que está él viene siendo el que el que ayuda con la atmósfera pues si yo tengo un grupo de jóvenes ahí y cae una bomba y todos tienen que salir de favorito pero tú ves que algunos salen riendo el otro sale porque le dijeron sal y no sabe y salen como que no tiene sentido lo que hace pues entonces tú vas a ver algo desarmónico y no le ves la intensidad que tiene ese hecho que está aconteciendo pero igual si es un asunto de risa de diversión o de violencia o de o sea la respuesta que debe dar el actor un actor para mí un extra es un actor con poco texto y recordar que un buen actor no depende del diálogo que le den usted no importa que tan corto sea su participación en términos literarios el actor no se mide por las cosas que dice el actor se mide por lo que hace y por el reflejo de sus emociones cómo usted lleva a cabo esas emociones cómo usted crea el ambiente cómo usted da respuesta porque de paso hay extra que sin decir nada tienen que enfrentarse con una situación con el actor principal con la actriz principal y pasan por ahí y tú a veces lo ves como como que no existe no usted existe porque usted iba a hacer algo y porque a veces la relación es directa pero puede ser indirecta y aún así usted debe sentirse que ahí había una persona para ti cuál es el director de aquí que mejor maneja eso de los extras que mejor cuida la actuación no yo no no podría decirte el único sería yo pero oye no y Alfonso es muy duro en eso pero no lo que pienso es yo no lo sé sería una torpeza de mi parte decir eso porque yo no he trabajado con todos los directores o sea yo no ni sé cómo ellos ejecutan pero he visto en muchas películas que a veces tuve los los extras y tú dices ¿qué hacen ahí? o sea ellos están ahí porque lo pudieron pero no tú ves entonces a mí me gusta darle como que sean armónicos al ambiente ellos son unos no simples decorados ellos no son igual que los objetos como el asiento la mecedora no no ellos son seres humanos que vibran sienten que saben que pasa algo y ellos reaccionan tú a eso me refiero hablando de pasar algo este año sucedió algo que hizo que la comunidad de aficionados al cine en la república dominicana no 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 yo dije que te vi ya que está dándole mucha vuelta y dije ya se va a tirar no 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 me decía que pasó algo que hizo que los aficionados y los amantes al cine volteáramos a ver y es que Robertico hizo su primera película de drama que fue desaparecido y usted tuvo una participación importante ahí cómo fue para usted trabajar con Roberto no soy de madre eso es eso es un caballero ese tipo es un caballero de verdad Robertico independientemente de mucha gente que no qué sé yo lo cuestiona y tal no el tipo primero es un caballero es un gran fajador es un tipo que le ha hecho grandes aportes a lo que es el cine porque mucha gente cuestiona pero la mayoría de las películas son correctas son bonitas quizás no tienen el gran contenido pero son pueden resultar un poco ligeras en su gran mayoría las comedias tú sabes son ligeras pero son historias que se cuentan bonitas bien hechas y ahí hay y hay para todos los gustos como dicen esa es la propuesta que él hace hay otra gente que le gusta más el drama hay otra gente que le gusta más la acción hay otra gente que le gusta pero cada quien hace lo que entiende que debe hacer y él para mí es un súper profesional es un tipo que te distingue por lo menos es el trato que siempre me ha dado que te digo respeta mucho al que es actor de verdad él lo respeta me imagino que aquellos que son comediantes también yo no soy comediante él los respeta yo eso es lo que he visto y creo que sí porque he visto como él trata a Fautomata como trata muchos de estos muchachos que lo que son es eso que ese es su principal trabajo como humoristas y comediantes ¿cuándo veremos una película escrita por Gonrado Ortiz? bueno ya te decía que todas las películas del indio han tenido parte de mi vida o sea de mi escritura creo que de las cosas mejores que han surgido en esas películas lo dice él no yo él es que lo dice no pero es el que lo dice yo no puedo y la mayoría de los libretistas uy mira eso es muy bueno pero bueno yo tengo varias películas escritas ya de hecho ya estamos haciendo gestiones para hacer nuestra propia dirección de un guión nuevo ay 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 vamos a ver el gapela como dice ¿y cuáles proyectos vienen a futuro además de esas películas? yo te digo lo que tengo a mano lo que tengo a mano es el trabajo que estamos haciendo en la televisión al mediodía con los muchachos del canal 5 ahí hacemos participamos en el área de producción básicamente estoy por otro lado con el indio con una serie de cositas que vienen dentro de eso puede ser que venga una llamada las jornadas del palacio que es un guión que estamos escribiendo ahora yo tengo un trabajo que ya terminé que incluso participó en algo por ahí uno tuvo la mejor de la aceptación pero yo la tengo como una propuesta que es Anacaona la princesa guerrera una superproducción una cosa super espectacular donde tú podrás ver un asunto épico una película épica verdaderamente épica histórico épica o sea con cierta libertad tipo Hollywood tú sabes que Hollywood tiene la ventaja de que te coge una poca junta para hablarte de la historia de la el americanismo que llega a norteamérica ¿no? hablo de 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 como te digo colonizadores que llegan a américa bueno pues un poquito así que es una propuesta de cómo los indios vieron el fenómeno de la supuesta el supuesto descubrimiento interesante es una pendejada tú decir que tuviste un descubrimiento cuando yo había un grupo de gente viviendo ahí entonces ellos que estaban allá dijeron oh miren las naves que están llegando en su idioma quién descubrió a quién ahí está la vaina interesante de verdad ese es mi punto de vista histórico sobre eso mi hermano tienes algún mensaje para esas personas que tienen ese sueño así como lo tenías tú pero que no se atreven prefieren dejar eso enterrado por vergüenza o miedo ah no 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 el que tenga sueño a dormir se ha dicho eso es lo mejor que se duerme no yo hablo de metas yo hablo de metas ah claro y proyectos no 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 porque el que tenga sueño que se acueste y que duerme no señores miren es importantísimo todos los seres humanos tenemos una misión yo estoy muy convencido de eso atreverse hágalo hágalo y después te puede hablar mientras usted no lo ha hecho no se ponga a hablar pendeja otra no viva vida ajena viva la suya a lo lleva vida no que son que me da pena óigame bien a mí lo que me da pena lo lleva vida eso da pena porque usted no vive la vida suya cuando usted tiene un propósito entonces usted no encontrar su propósito no está viviendo la vida de otro no mentira todos todos tenemos un propósito real cuál es el suyo yo qué sé yo no tengo que ver la vida suya usted busca el suyo yo sé cuál es la mía y en eso ando muchas gracias hermano de verdad por acompañarnos para mí fue un inmenso placer compartir contigo de verdad y tengo una petición antes de que terminemos podrías invitar a la gente a suscribirte pero como de los santos nosotros en el Partido Popular Independiente o sea del Papi le pedimos a todos y cada uno de nuestros conciudadanos que se inscriban a esta hermosa producción la más extraordinaria producción cinematográfica a través de las redes El Punto del Cine y si así lo hiciere yo me voy a sentir muy bien y este se va a sentir mejor porque El Punto del Cine metan mano ahí que ese es el plan ya ustedes saben nos vemos en la próxima ya lo saben mi gente de los santos presidente de los santos presidente de los santos presidente de los santos presidente ya lo saben mi gente si les gustó el video por favor suscríbanse compartan con sus amigos con sus enemigos con quien sea y no se olviden de votar por de los santos el partido del papi ah no es que yo esto fue El Punto del Cine El Punto del Cine El Punto del Cine